El pedacito de tela que uno se pone en la cara, se pone eso, lo pone en la calle, porque si uno no se lo pone, supiste verdad que está preso. Esto es mar, esto es mar. ¡Ahhh! ¡El Dorio Magentras! ¡Ahhh! ¡Te ganó! A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer Bolívar? A ver, chichigo. ¿Cuál es moquitero de la buena? ¡Ahhh! ¡Ira, mocho! ¡Bóquenla! ¡Dialela, que moja! ¡Zoom, bam, bam! Hola, ¿qué tal, gente? Y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy, gente, vamos a ir a la casa de Kuki a jugar un poco de porna. Y vamos a ver qué pasa el día de hoy. Si huele mucho, chichigo. También tenemos que pasar por el de la fortuna, que vamos a ir a grabar lo que es el tema que está pautado. Lo que no me siguen en Instagram, vayan y síganme. Porque acá tenemos 20.000 suscriptores y en Instagram no llegamos a 2.500. Así que antes tenía un pequeñito problema con lo que son las gafas y últimamente como que me está llamando mucho la atención. Acá tenía esta otra que tengo como 5 años con ella igual, así que voy a ver cómo me queda, voy a ponérmela a ver cómo me queda. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esta parece que va a estar bien chida para el día de hoy. Miren cómo el sol entra por un sin y le da la cámara ahí. Bueno, mi gente, vamos a ponernos estas gafas hoy. Como pueden ver, están un poquito maltratadas, pero tengo como 5 años con estas gafas. Así que como hoy va a ser mucho sol, me la voy a poner para poder grabar y que todo salga chévere. Así que gente, vámonos a casa de Kuki a ver si jugamos un poco de Fortnite. Espero que les guste este video y vámonos, venga. Me han traído aquí ya, creo que acá es donde vive Kuki. Para los que no conocen a Kuki, Kuki fue con el chico que yo fui al encuentro de youtuber dominicano. A este encuentro que van a ver aquí. Voy a cantar en voz alto. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. ¿Qué? Kuki, ¿no? Everybody... Es casi lo mismo. ¿Cubo de robo, Charlie? La 11.57. La 11.57. Tiene que terminar a la 12.02. Es que es una adición, manito. Es una adición. Este es Kuki, así que yo le había prometido... Ah, miren, lo frayaba donde está. Así que yo le había prometido a Kuki que íbamos a hacer una colaboración muy pronto. Y pues lo estamos haciendo acá en cuarentena, amigo. Y para los que crean que no tengo mi caretita, aquí está. Solo que esto me causa mucho estrés ponérmelo. Bienvenido a otro trabajo. ¿Vamos a sacarlo? Sí, sí. Ah, hombre. Sí. Tiene una bebida. Ya. Bueno, que estamos aquí donde el Kuki... ¿Qué es lo que hay? En la casa. Dime, Kuki, antes de que yo te diga cualquier otra cosa. ¿Cuál es el otro contenido que tú piensas? El otro contenido que pienso. O sea, hasta que yo me arreglé a estas maravillas pintadoras que las harían en cuarentena. Oye, esa computadora no cae en mi cuarto, amigo. No cae en mi cuarto. Es grande, es grande, es grande. Para gaming. O hacer contenido como un video blog o algo demás. Claro. Después de que pase toda la cuarentena. ¿Y si no pasa? ¿Para hacerla? Bueno, Kuki de regreso a la edición a otras cosas. Miren, yo tengo una curiosidad. O no una curiosidad, sino que yo nunca he jugado Fortnite. Así que yo le prometí a Kuki cuando fui a un encuentro. El mundo te jugó. Exacto. Que yo iba a jugar Fortnite y que me enseñaba. Porque yo no tengo ni Play ni computadora. ¿Se juega? ¿Se juega a Multiplay jugadores? ¿Los jugadores? No, no. Individual. Mejor que tú lo juegas online o tú lo puedes jugar con el celular. ¿Tienen esos dos Play? No, no, no. Hablando de celular, como que YouTube se ve que yo iba a hacer este video. Por eso me salió un anuncio de que jugar Fortnite en el teléfono, cuando lo voy a descargar, el dispositivo no es. Es un patente. Pero bien, te vamos a ver cómo le hacemos a eso. Vamos a poner a prueba Kuki, me hace la con la chichigo. ¿Y tú? ¿Tienes la Call of Duty? Tengo la Call of Duty. Ah, sí, mira. Tengo la Call of Duty. Realmente no se manda el teléfono de Call of Duty. Mira Kuki. Antes de que tú me sigas diciendo cualquier otra cosa. No, no. No, no. No te sientes mal por eso. No, no. Esto es mal. Esto es mal. No, no. No, no. No. A ver, cuál es mi nivel de viscidad en Fortnite. Ah, pero es un botón ahí también, pero yo te digo a ti, yo sé que solo citaban. Mira, aquí también hay dos más. Ah, bueno, es el celo y el star, ¿no? Exacto. Estaban ahí antes. Ahora estaban ahí. Y el botón en el medio, ella no me dio. Tú puedes hacer algo. O sea, ha cambiado mucho el mando. Además, queda un poco más cómodo. Lo siento. Lo siento. Tienes que ir y salir. Presiona el like. Presiona el like. Ay, puedo salir. Pero vean dónde están esos colores. Como el pulpo. Sí. Créditos. Sí, creo que ellos son tu compañeros. Ok. ¿Estás bien? Ellos me escuchan bien. Sí. No, porque tú no tienes los cascos. ¿Qué es ahí? ¿Eh? Tú no tienes los cascos. ¿Casco virtual? No. No, no. Ah. ¿Qué? ¿Dónde yo he hecho el mando? Ya, ya. Cambio en el triángulo y ya entendí eso. Eso es para picar. Tú ves la cosa del material. Sí, lo que cae. ¿Dónde construye? Presiona el acero. Ajá. La rampa. Tú ves esa cosa azul. ¿Cuál es? Esa cosa azul. El flasquito azul. Cambio por la primera copeta. Esa cosa azul. Ah, bueno. Esa cosa azul. Eh, cambia. Ahora muévelo. ¿Por la cosa gris? Y coja ese... No, no, no. ¿Cuál es? Esa es por atrás. 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 Ahora. Una, dos, otra vez. Ahora. No, no, no. Ves por el flasquito. Porque tú estás confundido. Un blue life. Y un blue life. Ahora. Ahí. Ahora presiona. No, no. Déjame verlo. No, no. Ok. ¿Cuándo te voy a abrir? Ah, de disparar. De disparar. ¿Qué me hizo? Es tuve. O sea, te dio el maurillo. Ahora no. Manténlo contigo. ¿El qué? Es el mismo frasco. ¿Pero no está aquí ya? No, porque te voy a cambiarte. Ok, ya entiendo. Ya entiendo. Ajá. Sí, o sea. Vuelve por atrás. ¿Por qué? ¿Vas atrás? Sí, para atrás. Los materiales. Porque ahí hay buenos materiales. Ya, no están ahí los materiales. ¿Se fueron? Sí. ¿Eso con el cielo? Pero no, no están ahí. Sí, está ahí. No pones esas parecitas. 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 Hay alguien creo que viene. Porque ahí... Sí. Alguien viene. Es que es agua. Ya lo que está construyendo ahí. Protégete tú primero. Protégete. Construye. Construye la pareja. Tranquilo. ¿Dónde se la hacha? Flipada. Ya llegó el amigo mío. Ahí. Este está bien para matarlo. Me mató. Me mataron. La primera música del Fortnite. Primero en el móvil. Vamos a jugar los dos juntos ahora porque... Una partida más. Todo listo. Yo voy a jugar en el mando. Digo que estoy en el mando. En el móvil. Llega a jugar. En el play. En el mando. Exacto. Así que vamos a ver cómo nos va ahora. Cómo nos va. Cómo nos va. Vamos a matar este. Vamos a estar disparando. ¡Ey! Pero bríncale. Me voy a matar Kuki. Ayúdame tú. Me voy a matar. Aquí abajo estoy. Tío. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Se está acabando el tiempo. Digo que estamos fuera de la zona. Exacto. Tanto en mira real como en fantasía. Por cuarentena. Por cuarentena verdad. Por cuarentena señores. En cuarentena estamos hasta fuera de la zona también. Mira se apagó. Se apagó. Porque estaba descargado mi gente. Nos quedamos sin carga. Ahora ya broma ya Kuki. Ay 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 ay. Uff. Ay 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 ay. Mira corazón brilla. Ay. Bum. T Toyota Magistral. Cyrection amanecora. Chartamos la partida. Bueno yo salí a media pero ganamos la partida. Jaajajajaj. Con las épicas sombrillas. Jaajaj. Primera vez que en la historia, o en el único juego que una sombrilla te va a salvar la vida. For night. Jaajajaj. Jaajaj. Bueno gente, ha sido todo. Ahora tengo que ir a otro lugar así que aquí yo he estado con el Kuki, que al canal Kuki. Dónde está Shabbat Kuki. notificaciones y todo lo demás. Y activo para más partidos, puede ser online o en streaming. Así es mi gente, así que ya ustedes saben, activense porque Kuki va a subir muchos videos de Fortnite y gameplay porque estamos en cuarentena. Ya mírenme a mí que yo voy a subir todos los días, todos los años y a todos. Así que ya ustedes saben, seguimos. Gente, ya vamos saliendo de la casa de Kuki. Todo bien chévere, jugamos Fortnite y ganamos la primera partida. Tengo que ponerle mi naribón para que no me vayan preso, vamos a ver si lo tengo aquí. El pedacito de tela que uno se pone en la cara, se lo pone en la calle porque si uno no se lo pone, supiste verdad que está preso. Entonces, yo me lo pongo nada más porque estoy en la calle. Ahora tengo que pasar por donde la fortuna, mi gente, porque donde la fortuna vamos a grabar un tema que tenemos que subir. Yo no sé cómo me queda este naribón con esto, con estos lentes, pero me siento un poco raro, ¿oyeron? Así que vamos a cruzar la Padre Abreo con los ojos cerrados. Siento que me estoy asfixiando, de verdad que sí. Ya me quité el naribón otra vez, pero siento que me estoy asfixiando. Gente, nada, voy a aprovechar este minuto para decirles que muchas gracias por el apoyo. Ya somos más de 20.000 suscriptores. Quizás no se lo he dicho en un video ni de frente, pero me siento súper bien. Decirles que todos los suscriptores no me cambian, ni me hacen, ¿como qué es que les digo? Ni me hace sentir más grande que nadie, ni nada. Sino que me pasó algo que me hizo como que retroceder y hacer un stop en todo. Y por eso no pude ni agradecerles como les estoy haciendo ahora. Gracias, gente, porque ya somos más de 20.000. Vamos por más, vamos por cien, mi gente. Vamos por doscientos, luego por el millón. Y nada, vamos para arriba con la ayuda de Dios. Y ya hasta el naribón se me quiere que esté solo porque eso me desespera. Tenemos que estar con esos puestos. Y nada, gente, eso lo quería decirle a él. Miren esa matita de rosas, qué bonita. Bueno, ahora vamos a ir a la Casa de la Fortuna a grabar o a terminar de grabar un tema. ¿Qué es Jason? Ya ustedes saben, volando a las reales juntos. Vemos un riso, grano, haciendo un riso. Dale, dale, dale. Venga, vamos allá. Quédos, quédos a la quédos a la de rayitas. Dale un jalón a la de rayitas. Dale un jalón a la de rayitas. Un jalón. Dale un jalón a la de rayitas. Ya llegamos a la Fortuna, ahora vamos a volver a cantar. Que va. ¿Qué están haciendo? ¿Que tú te vas a llevar a qué? Este hombre esta loco por llevarse lío No mi loco, yo no tengo hilo Mi macate, ese es mi único hilo Bueno gente, estamos aquí dando la fortuna Dígase a la fortuna, vamos a jugar ahora a zombies Porque el tipo esta en que quiere que yo le de su Yo esta donde un amigo mío ahora jugando Fortnite Dale la X, prende el control, yo dale la X ¿Es igual que la que jugamos? Si, lo mismo En este mundo yo lo conozco Vamos a ver Hasta que nivel llegamos Te voy a enseñar tu cuerda Y yo cojo la mía Bueno gente, tenemos rato aquí jugando El Dani tiene a Bolívar en su sobra Aunque me ha dado mi switch a mi, pero Tiene a Bolívar en su sobra Estamos jugando Naruto mi gente Ustedes saben, mandando el tiempo en esta cuarentena Y nada mi gente, decirle que Por favor vayan me sigan en Instagram Porque necesitamos que la cuenta de Instagram Se parezca a la de Youtube ¿Verdad? O sea que los suscriptores Por lo menos hagan lo mismo Porque los suscriptores de Instagram Así que gente, ya ustedes saben Espero que vayan por allá Entra tanto nosotros vamos a seguir jugando aquí Podrían suscribirse, dejar allá abajo en los comentarios Cualquier cosa loca que quisieran que hiciera Y lo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a ver esta peleita ¿A cuál ustedes van? Yo voy al Rayo, a ese que dio el primero Es la pelea ¡Ay! 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 ¡Lo va a matar! ¡Ay! ¡Ay! Lo mató. Todavía le quedan 20 golpes. ¡Ay! ¡No! ¡No te va a matar! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Te ganó! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, mi gente. Ya grabamos lo que vamos a grabar, gente. Ya lo que nos falta es solamente seguir trabajando en eso y... Súbanlo un poco para que escuchen un poco. Súbanlo. Súbanlo un poco. Ya ustedes saben, mi gente. Eso viene pronto y ya terminamos aquí con Fortuna. Así que ahora nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, Bolívar. ¡Ay! 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 no tengo la fija hay un diseño azul ahí, ese que esta allí esta transparente te la vamos a echar si no la vamos a echar tu ya vienen las dos juntas, mira las dos juntas vienen las dos juntas vienen las dos juntas vienen las estan mandando ay cuidado ahí esta la mocha ay te la metió abajo, métetele arriba cuidado que esta corriendo así compadre cuéntatele arriba, cuéntatele arriba cuéntatele arriba ay 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 gago caite la mocha que usted tiene que decir? que usted tiene que decir? sí ay ay ahí ay 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 LP Casi casi Bueno Ay 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 la mas echó No la vamos echada Ay 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 Cuidado para atrás, cuidado para atrás Cuidado con el diseño que te lo están mandando Se le montó Póquenla Se le va a salir Se le va a salir ¡Ay! ¡Ala, ala, ala! ¡Ay! ¡Aira Mocho! ¡Aaah! 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 ¿Qué te puedo decir? ¡Me aguante! Bueno, este ha sido todo por este video Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse, darle like Compartir los comentarios Y recuerden que mañana vamos a subir otro video Así que aquí estoy con la fortuna Ya tú sabes Gente, eso fue todo por este video No olviden suscribirse, seguir a Kuki Y nos vemos, chao